Música Familiares y colegas de la doctora Nardi Mora, asesinada y descuartizada en la unidad educativa Dr. Rafael Guerra Méndez, del municipio Valencia, en el estado Carabobo, protestaron en el Palacio de Justicia para exigir pronunciamiento por parte de las autoridades. También exigieron seguridad en los consultorios populares. Ahí necesito que se haga justicia por mi hija porque ella no debió morir así de mano de ese monstruo. Justicia, justicia, es lo que yo quiero. Para nadie es un secreto que nosotros laboramos en sitios donde no estamos seguros. De verdad que no teníamos que esperar que esto sucediera para tomar medidas. Entonces exigimos que por favor nos manden una comisión de seguridad para nuestros sitios de trabajo. No podemos seguir así, monstruos como él. También hay muchos en la calle. Es un monstruo, sola, sin seguridad, sin ser oída, sin apoyo de su coordinador, sin apoyo de nadie. Así estamos los médicos. Vale la pena ejercer la salud aquí. No queremos más. Queremos que ese parlamentario nos explique cómo lo contrató. Queremos que el director nos explique cómo había un médico trabajando allí sin él estar allí. Queremos que el coordinador docente nos explique cómo asignan un médico a un área que no está apta para ejercer el ejercicio de la profesión del médico. Queremos justicia y que todos los responsables, todos, caigan. El sistema integrado de protección civil y bomberos continúa en la búsqueda de otras partes del cuerpo en el río Cabriales, para que sus familiares y amigos puedan darle cristiana sepultura. En Nueva Esparta, habitantes del sector Salamanca denunciaron una irregular tala de árboles, ya que el permiso del Ministerio de Ambiente presentó errores. En la isla están ocurriendo cosas muy graves. Hace meses atrás, al principio de año, se estaban llevando los dátiles de la isla y no nos informaban nada. Ahora está ocurriendo esto. Y en partes más adelante, hace algunos años atrás, de este mismo túnel vegetal cortaron 52 semanas y nadie dijo nada. Nosotros somos víctimas de sequías largas en algunas temporadas cada ciertos años. Entonces debemos preservar nuestra zona vegetal. No es posible que la atalen y nadie diga nada. La activación de la Contraloría Social logró momentáneamente frenar la acción. Por eso exigen una reinspección seria y transparente para intervenir en la zona. Donde está ubicado el árbol, ya hay un claro muy grande y se nota el impacto ambiental que está ocurriendo. El túnel vegetal es un monumento a nivel estadal. Es algo reconocido a nivel nacional. Todas las personas turistas que vienen a la isla pasan por aquí, por este lugar. Este lugar es recordado. Este lugar comenzaba desde el crucero de Huacuco y seguía hasta Playa del Agua. Pero esta es la parte que queda ya reducida del túnel como tal desde cuando se hizo en 1960 aproximadamente. Los comerciantes informales no saben cómo mantener sus precios y reponer mercancía que les permita variedad en sus negocios. Aunque la orden del Ejecutivo es vender al costo del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela, la variación del paralelo impacta directamente en las compras del venezolano. Todos los días uno tiene que estar subiendo los precios o bajándolos, pero no hay estabilidad como tal. O sea que no se mantiene como tal el precio del producto. Por sus beneficios laborales, trabajadores activos y jubilados del sector eléctrico, proceden en la sede de Corpo Elet, ubicada en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Mañana 30 de agosto del 2022 se conmemora y se celebra el Día Nacional del Trabajador Electricista y Día de la Fundación de nuestra Federación Eléctrica de Venezuela, que alcanza sus 62 aniversarios, ya que fue creada en el año 1960. Para ello, nosotros, los trabajadores de Corpo Elet Falcón nos dirigimos a todos los trabajadores activos, jubilados, sobrevivientes y a toda la comunidad en general y al país para hacerle una exigencia a las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpo Elet, propiamente dicho. En función de, exigimos un aumento de salario para los trabajadores activos y de pensiones dignas para nuestros trabajadores jubilados y sobrevivientes, que hoy oscila apenas en un 12.5 dólar, cuando la canasta básica está ubicada sobre el orden de más de 500 dólares mensuales. La Policía del Estado Huarico realizó el decomiso de más de 3.000 litros de combustible en dos procedimientos efectuados en distintas poblaciones de la región llanera. El primero de ellos se efectuó en la población de Valle de la Pascua, donde un hombre fue detenido acusado presuntamente de comercializar gasolina de manera ilegal. En la incautación se encontraron 2.400 litros de combustible almacenados en 1.200 envases de plástico de 2 litros. El otro caso fue registrado en San Juan de los Morros, donde otro hombre fue detenido luego de transportar en un vehículo de carga pesada 1.600 litros de gasoil, los cuales estaban almacenados en tres tambores de 200 litros y un tanque con capacidad para 1.000 litros. Hasta 50.000 dólares puede gastar la alcaldía del municipio Torres en el estado Lara para surtir de combustible a los camiones de recolección de desechos sólidos en la jurisdicción. Ante ello, el Ejecutivo está planteando cobrar por el servicio que las zonas residenciales no pagan. La alcaldía del municipio de Torres pienso que será, si no la única, muy poca las alcaldías donde no tenemos ningún subsidio con respecto al combustible. Esto hace que el costo del servicio se eleve muchísimo más que en todas partes. Nosotros estamos planificando alrededor de 50.000 dólares al año, cuesta mantener 5 camiones solamente en combustible, en gasoil, porque no estamos accediendo a ningún subsidio y estamos comprando el gasoil a 0.50 dólares. Esto hace pues que necesitamos que la comunidad, por supuesto, y como debe ser, cuando las condiciones fueran otras, la comunidad debe pagar sus servicios. Actualmente no se hace, ya que aquel convenio que se tuvo con CorpoElect, eso se derrumbó a raíz de que CorpoElect no facturaba, y ahora estamos tratando de implementar algún sistema de cobro por página web, por oradores, por colaboraciones, etcétera, donde los ciudadanos podamos ayudar o pagar el servicio que se está dando, y de esta manera nosotros poder financiar de alguna mejor forma todos los gastos que tiene la institución. La Plataforma Unitaria Cogedes nombró recientemente a una representante del Encuentro Ciudadano, como la nueva vocera política que tendrá la responsabilidad de fortalecer los cuadros dirigenciales en los nueve municipios de la región llanera y encaminar los esfuerzos hacia el consenso de lograr un candidato único a las elecciones primarias de la oposición. Tenemos pues muchísimos planes para ponernos al día en materia de lo que es la formación de los diferentes cuadros que van a trabajar de cara a las primarias. Ciertamente hemos estado escuchando muchísimos voceros políticos de las diferentes agrupaciones que están ya solicitando de manera urgente fecha y condiciones. Lo que son las condiciones que van a regir las primarias se están discutiendo aún, tenemos personal técnico de alto nivel y prontamente se van a hacer los anuncios de cuáles van a ser las condiciones para las primarias que se van a realizar el año que viene. No podemos ponernos de espaldas a lo que está reclamando el pueblo venezolano en materia de unidad. Sabemos que las primarias tienen sus inconvenientes, sus obstáculos, como por ejemplo el escollo político, todo el trabajo que hay que hacer, a veces es desgastante, pero es la manera más democrática para escoger el candidato. Creo que hay consenso generalizado en que por medio de las primarias es que tenemos que escoger al candidato presidencial de la democracia, de todos aquellos que queremos vivir en democracia. Desde hace varios años, un bote de aguas negras acumuladas en las veredas principales, que generan malos olores y enfermedades que afectan a cientos de familias, en el barrio La Carusieña, al oeste de Barquisimeto, en el estado Lara, muchas solicitudes han enviado al Ejecutivo que ignora cada una de ellas. Es un río negro que está contaminando todo el ambiente. Fuimos a Hidrolara y ellos introducimos el documento, el oficio, y nos dieron que el reporte es el número 443156, ciudadano de Tifor. Así que abocarse a arreglar este problema inmediatamente, para que no corran peligro, familias que pueden tener y desatarse una epidemia. Así que, ciudadano gobernador Pereira, ustedes de Hidrolara, abocarse al problema de la Carusieña que está colapsada a las cloacas. Las aguas negras algunas veces se contaminan, la cuestión también con las aguas blancas, y ese es un gran peligro que corremos todos los habitantes de esta comunidad. Varias veredas del sector Cumanagoto son canales de aguas negras. Entre olores nausebundos y riesgos de enfermedades como bronquitis, paludismo y dengue, viven los habitantes de esta comunidad en la ciudad de Cumaná, al oriente del país. Cuentan que a inicios del mes de julio, destaparon dos veredas con la promesa de regresar y culminar el trabajo. Aún están esperando. Esto es doloroso, que toda una comunidad esté nadando, y vea la gente pasando, sacando tobos en su casa, porque esto está demasiado colapsado. Este es el sistema de aguas negras del Cumanagoto. Está colapsado el llamado a ustedes, los órganos del Estado. Esto, mira ve, este es aguas servidas, aguas negras. Esto no es nada más aquí. Esto es en calles, en veredas, avenidas, sectores, en todo el sector. En todo el sector del Cumanagoto I, Cumanagoto II, Cumanagoto I, Cumanagoto I, Cumanagoto I, Cumanagoto I, Cumanagoto Norte. Este es en todo el Cumanagoto. Hacen un llamado a las autoridades para que culminen el trabajo. Habitantes del municipio Aristides Bastidas, en el estado de Yaracuy, denuncian que los laterales de la quebrada Carrizales han comenzado a socavarse, incrementando el temor de que sus hogares se vean afectados. La situación se agrava ante la ausencia de aseo urbano, por lo que vecinos de la zona no tienen otra opción que arrojar los desperdicios a este lugar. Con la llegada de la lluvia, obviamente, esta situación se ha agravado. Y también se está agravando la falta de servicios de aseo urbano en el municipio. Y la gente se ve obligada, obligada literalmente, a botar la basura en estos sitios. Sabemos que eso no lo deben hacer porque hacen un daño ambiental, pero ¿qué puede hacer la gente con la basura? Tiene que ver con un mecanismo, digamos, de sacar esa basura de su casa, porque no la pueden tener allí. Entonces, el llamado es a las autoridades locales, regionales, para que se aboquen a resolver estos graves problemas que afectan a las comunidades. Hay sectores adyacentes hacia nosotros, los mares Carrizales, a los cuales son afectados porque ellos también caminan y trafican por esta zona. Es una más fácil de llegar a un ambulatorio en un lado de emergencia. Caminan y pasan por acá para llegar a los supermercados y son beneficiados también, pero en este momento están afectados porque cuando se desborda esa quebra nadie puede pasar por ahí. A los vecinos de la calle El Saco de Por la Mar, municipio Mariño, en el estado Nueva Esparta, les preocupa las deficiencias de los servicios públicos, pero sobre todo la oscuridad en que viven. El alumbrado público es inexistente. Una boca de lobo, hay que poner luz por toda la calle, porque es que lleva un territorio oscuro, más nada, atender al pueblo, porque es lo que necesita que atiendan al pueblo. Para ver si nos alumbran esta calle, porque tiene años sin alumbrado público. Boca de lobo, la abertura sin salida, es una oscuridad, hay que roban, atracran, hacen por aquí. Hoy viste, me dio un trobo aquí. Exponentes de distintas ramas del arte en el estado Sucre han solicitado en múltiples oportunidades que se les dé valor a sus trabajos con políticas sociales para el gremio. Tal es el caso de Osvaldo Jiménez, un escultor de figuras de héroes venezolanos tallados sobre madera de cedro, quien exigió una vez más apoyo gubernamental para poder impulsar su arte. A través del arte, por supuesto, vengo demostrando la capacidad que tenemos cada uno como seres humanos, cada uno de nosotros los sucrenses, de demostrar lo que podemos lograr hacer. Y a través del arte, por supuesto, también hago presencia de una justicia que todavía no vemos en los artistas por parte de las instituciones, que reconozcan el talento, que valoren el trabajo artístico, que nosotros valoramos, rescatamos, proyectamos, impulsamos y también desempolvamos nuestra historia. En Nueva Esparta todo está listo para el inicio de las fiestas de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano. Es uno de los encuentros religiosos que se vive con gran fervor en todos los estados de Venezuela. Hemos estado trabajando muy arduamente durante todos estos días en su mantenimiento, embellecimiento, también afinando los detalles para que podamos recibir con muchísima alegría a todos los peregrinos que durante estos días se acercarán para celebrar la festividad en honor a Nuestra Señora del Valle. Recordarles que el día 1 de septiembre la programación litúrgica comenzará a las 5 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y posteriormente a las 6, la Santa Misa, tras la cual se realiza este emotivo y tradicional acto de la bajada de la imagen de Nuestra Señora del Valle para que pueda estar más cerca de todos nosotros, sus devotos. En cuanto a la seguridad, hemos tomado todas las previsiones. Ya el día de ayer incluso hicimos la quinta reunión con la Mesa de Seguridad del Estado de Nueva Esparta, con los miembros pertenecientes a Protección Civil, bomberos, B-911, todos los organismos de seguridad ciudadana. Está previsto un dispositivo que abarque incluso todas las vías de acceso adyacente a la Basílica de la Virgen del Valle. En el estado Zulia, las fallas eléctricas afectan diariamente a todos sus habitantes. Emprendedores, entidades financieras, comunidades o grandes empresas, todos padecen las mismas consecuencias. Esperanza Sierra, como muchos venezolanos, convirtió una parte de su casa en una quincaya. Allí vende ropa, comida, chucherías, pañales. También hace helados y vende hielo. Se reinventa constantemente para hacer frente a la crisis, pero los cortes de electricidad afectan su negocio. La luz aquí se va todos los días. A las 1 se va la luz y llega a las 3, a las 3 y media, a las 4. Todos los días. Tenemos eso, estamos jugando aquí después del calor. Habitantes de la comunidad Vista Hermosa, considerada una de las invasiones más grandes de Latinoamérica y que se encuentra en San Juan de los Morros, Estado Huarico, están en riesgo de perder enseres y viviendas debido a que cada vez que llueve las calles se anegan. Se levanta de agua demasiado, demasiado, que no hay por donde ella salga, entonces busca para dentro de los hogares, porque esto está muy alta, la calle está demasiado alta para los terrenos, están a nivel de los terrenos. Entonces, al final de allá, tenemos un muro de contención, que es un muro de tierra, de barro, y aunado con basura, y todos padecemos lo mismo. Las mismas necesidades hemos perdido, neveras, colchones, papeles, documentos, ropa, alimentos, a raíz de esto, porque esto es un corre-corre, y ahí ha habido unos días que para la gloria de Dios ha sido de día, pero cuando ha sido de noche y nos quitan la luz, ustedes pueden imaginar el nervio que uno da, culebras pueden bajar, se empiecen, alacranes. Seis meses esperando llevan los vecinos de la comunidad 9 de diciembre del municipio Ayacucho en el estado Táchira, para que Hidro Suroeste realice la soldadura necesaria que permita terminar de arreglar la tubería principal de aguas hervidas de la zona. La problemática que tenemos, teníamos, porque ya gracias a Dios la alcaldía del municipio Ayacucho se solucionó el problema de una cloaca tapada, ya la alcaldía hizo su trabajo, pero tenemos un problemita, que eso no era competencia de la alcaldía, era competencia de funcionarios de Hidro Suroeste. Hidro Suroeste han venido aquí solamente a sacarse la foto, solamente, y aparte, le hemos hecho un mes y medio que se planteó el problema del tubo roto, y han venido, se han sacado la foto y nos han solucionado. En Nueva Esparta, la Cámara de Comercio aprobó la creación de un centro de arbitraje o resolución de conflictos, una instancia con rango constitucional que agiliza los hechos jurídicos. El objetivo del sector empresarial es generar confianza para atraer inversiones. Los centros de arbitraje y los medios alternativos de resolución de conflictos están previstos en la Constitución, es decir, tiene rango constitucional. De ahí tú puedes darte una idea de la importancia que tiene, es decir, fue el legislador venezolano, le dio una gran importancia al incluirlo en la Constitución de la República y darle un rango de un derecho constitucional, y dice la Constitución que el Estado favorecerá el arbitraje. En el mundo corporativo, cada día las empresas transnacionales y las empresas nacionales establecen en sus contratos, en sus relaciones, una cláusula arbitral. Entonces, realmente, las empresas no espartanas y las corporaciones no espartanas estaban en desventaja porque tenían que ir a litigar en Caracas. Es un trabajo nuestro ganar la confianza del pueblo de Nueva Esparta y, como te dije, del Caribe, porque se llama del Caribe, con lo cual podemos incluir a los estados circundantes como son Sucre, Monaga, Anzuategui, Bolívar, para que vengan a Margarita y no solamente Margarita sea un sitio donde pasarla bien, donde disfrutar las vacaciones, sino donde comprar, sino que Margarita también sea un sitio donde puedan venir ellos a resolver su controversia en un ambiente de paz, tranquilidad, transparencia, conocimiento, honestidad. Eso es lo que estamos procurando. En la Casa Hogar, Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Lagunitas, municipio de Ricaurter, las filtraciones en las paredes, las goteras de los techos y el sistema de cloacas colapsado, delatan la falta de mantenimiento de las instalaciones, solicitan alimentos, ropa y artículos de higiene personal para atender diariamente a los adultos mayores que provienen del municipio e incluso de otras regiones. Estamos en este hogar, no está muy bien, la casa no está muy adaptada, puesto que tiene muchas dificultades, tiene muchas goteras, tiene deficiencias en cuestiones de que ya están vencidas las tuberías, mal aliento de los sifones y todo eso, pues yo creo que no es una casa muy adaptada para este lugar o para los ancianitos. Sin embargo, estamos aquí y necesitamos la colaboración de algunos de ustedes para modificar, para mejorar, para tener mejor a los abuelitos, porque prácticamente hay unos médicos que les mandan con poca harina, ¿verdad? Y sin embargo les damos harina porque es lo que más tenemos. Y bueno, si algunos nos quieren ayudar con una alimentación o con cosas materiales, con ropa o con lo que sea, pues les agradecemos. Tengo aquí dos años y ocho meses. Estoy aquí porque me vi en la necesidad de acudir a esta casa de hogar porque no tenía donde vivir. No tenía residencia. Vivía en una residencia alquilada, pero la situación económica fue aumentó, 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 aumentó del alquiler y no me dio otra necesidad sino del alquiler. Este miércoles activaron nuevamente dos estaciones del sistema teleférico Mucumbarí, el cual se mantuvo inactivo durante años. Sin embargo, la cabina en la que se transportaban los periodistas quedó detenida por 15 minutos. Hoy, después de un periodo de revisión de cosas aquí del sistema y gracias a una empresa nacional con trabajadores venezolanos, con trabajadores de Ventel, que no me canso de felicitar al presidente de Ventel, todo el sistema, un excelente trabajo que han venido haciendo venezolanos, además incorporando piezas nacionales. Es un elemento fundamental y vamos a ir trabajando de manera paulatina, como así lo establecen los protocolos técnicos para ir avanzando hasta llegar a la última estación, Pico Espejo, a 4.765 metros de altura. Un grupo de trabajadores de la Corporación Agrícola Integrada, empresa estatal productora de aceite comestible, denunció ante el Ministerio Público que presuntamente son víctimas de persecución, amedrentamiento y amenazas por defender el pago de sus pasivos laborales. Hoy nos encontramos acá ante el Ministerio Público para interponer una denuncia contra la ciudadana Miriam Ramírez, comisionada de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo en el Estado Cogede. El caso viene porque es un problema totalmente laboral. Y la ciudadana mencionada está dando la tarea constantemente de amedrentarnos a la masa trabajadora por el tan solo hecho de nosotros hacer el reclamo que por ley nos compete hacerlo. Nos han dejado una deuda en cuanto a uniforme, en cuanto a alimentación, en cuanto al seguro social, que tenemos más de dos años que no nos los cancelan. Nos hemos visto los trabajadores en la necesidad de ir prácticamente a mendingar por nuestra salud. Nos deben de este año prácticamente toda la dotación de alimentos, nos deben los enseres personales, la dotación de uniformes, los pasivos laborales en su totalidad. Vecinos del sector Los Cerritos, en el municipio de Los Guayos, en el Estado Carabobo, exigen la culminación del ambulatorio tipo 1 que desde el año 2012 quedó inconcluso. La estructura cuenta con 10 cubículos y dos baños, tiene techos y paredes frizadas, es decir, el 50% está culminado, por lo que exigen a las autoridades retomar los trabajos que beneficiarán a más de 16 comunidades. Esta construcción todavía le falta, tiene más de 10 años que no se acomoda, aquí alrededor de la comunidad hay como 316 comunidades que nos podemos beneficiar de esto que está aquí presente. Lo hicieron hace aproximadamente en el 2012 y tiene más de 10 años abandonado. Se ha pasado la solicitud para que la culminación de esta cuestión aquí termine. A la gobernación, alcaldía, para decir, prestan su apoyo aquí en el ambulatorio que tiene tiempo ya así en ese estado, bastante importante porque a la hora de una emergencia ya uno acude acá, el ambulatorio más cercano que está aquí dentro de la comunidad. Habitantes de las piedras de Cocoyar, en el municipio Montes del estado Sucre, denunciaron que el único centro de salud de la localidad presuntamente no cuenta con las condiciones para atender a los pacientes. Los ciudadanos aseguraron que la infraestructura se ha ido deteriorando progresivamente y carecen de insumos. Las 24 horas deberían estar funcionando al 100%, pero debido a la situación que presenta dentro de las instalaciones, no están en condiciones para atender al personal que llega con situaciones de salud. En nuestra comunidad se presentan tantas situaciones de niños con asma, ancianos, enfermos. Muchas veces no pueden ser atendidos porque no tenemos insumos, no tenemos material. Solamente contamos con el personal médico. ¿Por qué? Porque la situación que presentamos no es de ahorita, sino de varios tiempos atrás, donde las entes gubernamentales, a pesar de que saben de esta situación, no se han abocado. Como camellos viven los habitantes de la comunidad El Cementerio del municipio Sucre, en el estado de Yaracuy. Aseguran que son más los días que duran sin agua, y cuando llega, emanan olores que califican como naucebundos. En los últimos meses se ha agudizado el problema del agua a nivel general en todo el municipio, pero especialmente en la zona de la calle Ricaute, de la calle El Cementerio, hemos estado con un déficit total de agua. Y no se han tomado las medidas tampoco en cuanto a recibir el líquido a través de la cisterna. O sea, no ha habido una estrategia que pueda gestionar la solución para esta problemática en la comunidad. Cuando el agua logra llegar por las tuberías, es barro. Lleguen el agua a sapo, a cloaca. Esos son los olores que emana el agua por las tuberías. A las autoridades que se aboque más, el alcalde que venga a las comunidades, se aboque, salga a la calle, a dar las caras por todas las necesidades que nosotros tenemos. El defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, cumple 14 meses detenido. Desde Fundarredes, organización que dirigía, exigen su liberación por considerar arbitraria la detención. Javier Tarazona, director general de Fundarredes, es hoy el defensor de derechos humanos con más días privado ilegítimamente de su libertad y víctima de una desaparición forzada y detención arbitraria que hoy cumple 427 días. El equipo de activistas, defensores y voluntarios de Fundarredes hoy hace un llamado como desde el día 1 a exigir la libertad plena e inmediata de Javier Tarazona y la libertad plena de nuestros compañeros Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Es necesario resaltar que Javier Tarazona, durante toda su lucha por los derechos humanos de los habitantes de los estados fronterizos del país, fue beneficiario de medidas de protección por parte del Estado venezolano. Ante el cierre del vertedero de basura ubicado en el sector El Remanso, municipio Tinaquillo, del estado Cogedes, ciudadanos que día a día se benefician de vender el reciclaje señalan que no han sido tomados en cuenta por las autoridades municipales y regionales. Desconocen si los van a incorporar en la nómina de trabajadores del plan Cogedes-Oxigena. La verdad es que sí que los van a reubicar, pues es mentira. El bote sigue siendo... Estoy sin por la radio. Claro, el vertedero de Tinaquillo sigue siendo este. Esto está limpio porque nosotros hemos agarrado cepillos y palas y hemos mantenido la basura para la orilla, pero esto ya es culpa de la política de Tinaquillo, pues, porque mire, usted vea eso, eso es una muralla de basura. ¿Cómo hacen para teletransportar esa basura para donde tiene que ir? A calle trancada. A nosotros no nos toman en cuenta, para que no llegue una bolsa del CLAP, para que no llegue una bolsa del gobierno, una bolsa de proteínas no llegue. Si nosotros no encontramos en la basura, no comemos. Esa es la realidad de Venezuela. Queremos unas máquinas para acá, para el vertedero, porque aquí somos 70, 80 trabajadores. Estamos beneficiándonos del reciclaje, como el cartón, el P, el plástico, el esquicosa, muchas cosas. Pero ahorita, como pueden ver, no está llegando nada porque los camiones no sirven. No tienen caucho, no tienen gasoil. Y somos muchas personas y el bote está trancado. Hay cuatro calles y ninguna llega al camión, ni siquiera la cuarta parte de la mitad. En visita por el Sado Trujillo, el dirigente nacional Gustavo Duque afirmó que continúan afianzando y conformando las estructuras políticas en cada uno de los municipios y que estarían dispuestos a la participación de primarias. Venimos creciendo. Ya en este momento la estructura estadal está casi lista y es un trabajo, como siempre les digo, de abajo hacia arriba, captando a los mejores dirigentes, a los mejores dirigentes del país, de cada estado, de cada municipio y empoderándolos para que sean ellos los que generen los cambios positivos en sus comunidades y trabajando desde ahora, no esperando momentos electorales, demostrando una política diferente, una política de trabajo en tiempos no electorales y se gana el corazón de la gente a punta de trabajo. Y cuando lleguen estos momentos electorales, van a ver qué van a hacer naturalmente los candidatos para ocupar estos espacios. ¿Apuestan ustedes para las primarias? Claro que sí. Nosotros vamos a, seguimos trabajando, hemos estado intentando y enviando todos los mensajes necesarios a todos los factores de oposición para que pronto, lo antes posible, se dé el mensaje de las primarias, cuándo van a hacer. La isla de Margarita tendrá un fin de semana movido por la realización de la sexta y séptima válida de karting con la presencia de pilotos de ocho estados de Venezuela. Estamos esperando sobre 55 a 60 pilotos y si la suma el piloto, el mecánico, preparador, segundo mecánico y paro y representante, yo pienso que entre amigos y todos sumaremos que este movimiento de nosotros aquí en la Liga sumaremos unas 1.500 personas que estarán aquí en pista. Los organizadores esperan un nuevo aire para el karting nacional y que abran puertas a participaciones en el extranjero. En conversaciones con la fábrica Virel de Italia, que maneja la marca Easy Car, logramos obtener que los campeones de cada categoría pueden ir a Italia a correr y van a recibir el carro gratis, el alquiler, van a recibir los juegos de caucho y la gasolina y la inscripción gratis. Esto se hace en el sentido que la Liga se preocupa para que el piloto pueda ir con más apoyo y con más asistencia nuestra.